Y esperamos a recuperar nuestros puestos de trabajo. ¿Qué pedís al presidente González que haga con estas firmas? Con estas firmas le pedimos al presidente simplemente que vea que se ha hecho la voz de los brasileños y apoyan a los trabajadores si quieren una televisión gerad, única y formal. ¿Se ha preguntado quién? ¿Cómo se llama? ¡Presidente! Fernando Gómez, trabajador de Telefónica. ¡Presidente!